Nos sentimos felices, nos sentimos contentos de ya estar listos, ya estar preparados para llevarles a ustedes 60 minutos de alegría, 60 minutos de diversión. Hey, los mensajes ya están llegando a través del WhatsApp, también la línea telefónica está sonando, más adelante vamos a atender su llamado. Mientras tanto, estamos felices, estamos contentos. ¡Hey, vos! ¡Ganó el Barça! ¡Ganó el Madrid! Ahí sí están bien contentos, hasta discuten, hasta pelean a lo buen salvadoreño, viejo. Vamos rápidamente al video del día, señoras y señores, el día de ayer en la selecta se interpuso 3 a 1 con Belice. Vamos a la sección que a ustedes les encanta, Buscando Volado, vámonos con más de 5 horas, vámonos a pausa, papi. Hey, Carmencita quiere un beso tuyo, dice por ahí. Saluda a Carmencita. Un besote para Carmencita. Vámonos a pausa. Dice, saludos a todos los que están en Sin Cover. Quiero que envíen un saludo a mi tía, Julia, hasta la tiendona San Salvador. Saludos a la tía, Julia, hasta la tiendona San Salvador, papi. Es el momento para estar en comunicación con ustedes. La regla de Buscando Volado es que si usted manda su foto, apúrale y le disparamos su número, papi. Porque eso es así, chicos. El número de la señorita es el 76-77-1943. Dímelo, papi. Arturo quiere conocer una nena, dice. Me llamo Arturo, quiero conocer chicas. El número de Arturo es el 75-65-2015. Y estamos hablando de restaurante El Gran Rancho, que está ubicado en el kilómetro 99 y medio, carretera que conduce hacia Las Chinamas. El restaurante El Gran Rancho, encontrarse una gran variedad de platillos típicos, como lo es camarones empanizados, la parriada, camarones al ají. Y una gran variedad de comida deliciosa y, sobre todo, bebidas frías y calientes. Además de eso, también, el restaurante El Gran Rancho cuenta con un muelle, con una vista excelente hacia la Laguna del Espino. Así que usted que está en cualquier lugar de El Salvador y visita Huachapán, no se le olvide visitar el restaurante El Gran Rancho. Papi, te pregunto, ¿hay magia o no hay magia, chicos? Siempre hay magia. Bueno, vamos a ver la magia, porque hoy se vienen dos turnos de mesa buenísimos. La número uno, viejo. La dos. La dos. El parque donde fuimos a grabar. Vámonos a la línea, chicos. Pupusas comimos de día. Pupusas, ¿de qué es eso? Hola, sin cover. Hola, papi. Quiero la canción, yo quiero chupar. La canción, yo quiero chupar. Con todo gusto, brother. ¿En qué lugar de El Salvador nos sintonizas? Aquí, en la colonia de San Pedro, en Metapán. En Metapán. La ciudad calera. ¿Algún saludo para alguien, tigre? No, solo la canción quiero. Vaya. Con todo gusto viene, brother. Nos despedimos con esa. Yo quiero chupar. Ya nos vamos. Dios los bendiga, ganan el bien y no miren a quién. Somos sin cover la mejor frecuencia. ¡Papi! Ahí nos despedimos con la canción. Yo no, babo. Ahí bebo, complascamos. Complascamos, papi. Vaya, pa. Pero el cojín no lo tengo y la tabla no la puedo tirar. No, no. Cuidado, cuidado. Nos preparamos con la canción. A la one. A la true. A la tri. A la... Hoy es día lunes. Hoy es miércoles. Ya nos vamos, papi.